PUBG en 2022 El juego por el que comenzó toda esta fiebre por los Battle Royales. Es verdad que PUBG no fue el primer juego que implementó un modo de juego de Battle Royale, pero sí fue uno de los que más sonó en su tiempo. Y ahora mismo que ya es free to play, muchas personas que quieren jugar al juego se preguntan, ¿Vale la pena jugar PUBG en 2022? Dentro de muchas cosas malas, PUBG es un juego que todavía puede ser jugado. A pesar de que su época dorada ya pasó, aún sigue siendo una opción bastante buena en el caso de que quieras jugar un juego Battle Royale. El juego en sí mismo está bastante activo, muchos jugadores a todas las horas del día. Siguen agregando contenido nuevo cada día, porque bueno, con esto de las temporadas, con esto de los eventos y del paseo de batalla, pues bueno, tienes un montón de contenido nuevo en sí. La mejor manera de jugarlo es la versión de PC. La versión de consolas están bastante bien, pero también tienen un montón de bugs. Es decir, está muy mal optimizado para consolas, por lo que la mejor opción es jugarlo en PC. Pero en general, el juego vale un montón la pena y te invito a descargarlo ahora para poder jugar.